Hola, hola a todos de nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este es el tercer videíto de esta conferencia, de esta que les había prometido. Y ahora voy a hablar un poco sobre la neurociencia afectiva de la resiliencia. En el anterior video estuvimos hablando de la neurociencia afectiva del estrés, los componentes un poco teóricos, hormonales, neurales, inmunes, algunas generalidades acerca del estrés psicológicos. Ahora vamos a hablar acerca del concepto de resiliencia. Para completar un poco. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de un concepto que tiene bastantes, bastantes acepciones, aproximaciones. Es un concepto cuyo uso no nació siendo científico, y así como estrés, son conceptos traídos de otras ciencias, materiales, materiales, que se apropiaron por la psicología, pero que, más allá de un uso psicológico, han sido apropiados más por la cultura popular, y muchas de aproximaciones no psicológicas. Bueno, entonces, casi todos en la vida diaria hablan tanto de estrés como de resiliencia, refiriéndose a diferentes procesos o fenómenos. Entonces, hay diferentes definiciones de resiliencia, y como que los sentidos que más se usan de resiliencia es, uno de los más usados es el de recobro, ¿no? Como la capacidad y la propiedad que tienen los materiales de volver a su forma original. Entonces, acá sería como la capacidad que tienen las personas de recuperarse, recobrarse de eventos tóxicos, nocivos, que les han hecho sentir mal. Sí, o sea, es la capacidad para volver al status quo, como estábamos sintiéndonos antes, ¿no? Entonces, como que llega alguna perturbación psicológica, social, psicosocial, emocional, como que sea, ambiental, y poder volver al punto de equilibrio, al punto de inicio, sería resiliencia, ¿no? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo, de ver la resiliencia, es como la capacidad de avanzar, ¿sí? Avanzar a pesar de la adversidad. Es como que hay situaciones desafiantes, adversas, obstáculos en la vida, y si somos capaces de seguir adelante con nuestros objetivos, proyectos, deseos, salud, etc., podríamos hablar de resiliencia o de personas resilientes, ¿no? También se suele usar como afrontamiento, ¿no? Entonces, como la capacidad para controlar el estrés, para controlar las emociones, para sortear los desafíos, y para aprender en medio de los desafíos. Eso sería como un poco afrontamiento, ¿no? Otra forma de ver la resiliencia es con positividad, ¿no? Como que las personas resilientes son personas positivas, como que ser resiliente es tener una sonrisa siempre y tener una actitud positiva siempre. Esto muchísimo, muy en la línea de toda esta psicología positiva, de como que se condena en algunos momentos el sentir angustias o temores o emociones incómodas. Entonces, esta positividad también en algunas teorías y literatura, principalmente del lado de la psicología positiva, se puede ver como resiliencia, ¿no? Y en otros modelos, un poco más recientes, ya les voy a mostrar principalmente los modelos de sensibilidad diferencial, vemos que la resiliencia en últimas puede ser insensibilidad, sí, insensibilidad para lo bueno, pero también para lo malo. Si tú eres poco sensible a las situaciones amenazantes, pero también a las protectoras, pues simplemente no te hacen daño, ¿no? Entonces, como que esa insensibilidad, pues también como que te daría como cierta protección hacia la adversidad. Entonces, para entender un poco más, como ven, no hay una sola definición ni aproximación a la resiliencia. Entender un poco más esas múltiples aproximaciones. Para ello, primero tenemos que entender la teoría de la sensibilidad diferencial. La teoría de la sensibilidad diferencial es una teoría que surgió a finales del siglo XX, que realmente ha tomado más fuerza con los inicios del siglo XXI, principalmente en entendiendo la relación entre genética y ambiente, ¿sí? Entonces, por mucho tiempo se pensó que habían genes que eran malos y que te exponían a enfermedades. Y se les llamaba genes de riesgo. Incluso, aún, algunas litratos les llaman genes de riesgo. Entonces, genes de riesgo para Alzheimer, para autismo, para lo que sea. Bueno, y esto partía de un modelo, o sea, todo esto de los genes de riesgo y de la vulnerabilidad en últimas, partía de un modelo que se conoce como el modelo diatesis-estrés. Entonces, en el modelo de diatesis-estrés, tendríamos las diatesis, que serían las vulnerabilidades un poco biológicas o psicológicas. Para esto, pues, un parte muy importante es el de Barlow, ¿sí? De las tres tipos de vulnerabilidades. Bueno, entonces, habrían vulnerabilidades y habrían estresores. Las personas que se enferman, de lo que sea, psicológica, física, lo que sea, es porque cumplirían las dos cosas. Tendrían una diatesis, es decir, una vulnerabilidad, algo de riesgo, o sea, algo que los puso en riesgo, y un estresor, algo que disparó la enfermedad. Esos modelos biomédicos, pues, comenzaron a ser criticados más adelante. ¿Por qué? Pues, desestiman los aspectos. O sea, ¿qué pasa con las personas cuando no están en estrés? Cuando no están sometidos a situaciones de presión, ¿sí? Entonces, y lo que vemos es que el comportamiento es diferente si tomamos también como los ambientes protectores. Entonces, las personas con esas supuestas diatesis en ambientes protectores no es que tengan más riesgo, sino todo lo contrario. Parece que están más protegidos. Entonces, vamos a ver qué es un poco lo que está pasando acá. Entonces, en el modelo de sensibilidad diferencial, lo que nos dicen es que todos nosotros tenemos condiciones que nos hacen más o menos sensibles al ambiente. Ya sean genes, genes que pueden ser más sensibles para ser afectados por el ambiente, por ejemplo, a nivel del receptor de oxitocina, tener mayor o menor cantidad de puntos de unión de grupos metiles puede hacer que el gen se silencie o no se silencie o se active. Entonces, esos son genes más abiertos a ser modulados o controlados por el ambiente. Así hay una gran cantidad de genes. Y condiciones biológicas puntuales que te hacen más sensibles, por ejemplo, al maltrato, a la violencia, a las bacterias, etc. Factores psicológicos del temperamento, por ejemplo, tener un temperamento más bis, como de inhibición, o un temperamento más bas, que sería como de activación, de búsqueda de nuevas experiencias. También serían condiciones que te hacen más o menos sensible al mundo. Bueno, entonces tenemos una sensibilidad diferencial ante el mundo. Somos personas sensibles de forma diferente al mundo físico y social. Las personas que son más sensibles y que sufren estresores, adversidades, pues serían las personas que contraen de forma mucho más agresiva enfermedades. Entonces, lo que tenemos es que si eres muy sensible y vives en un ambiente muy agresivo, lo más probable es que vayas a tener efectos mucho más nocivos para tu vida social, para tu salud mental, depresión, ansiedad, TDAH, etcétera, Alzheimer, que si fueras una persona menos sensible o si hubieras tenido un ambiente más protector. Las personas menos sensibles serían más resistentes. O sea, no importa si una persona es, por ejemplo, ante la violencia familiar. Es un niño que haya crecido en un hogar con altas tasas de violencia familiar y altamente sensible a estas violencias, será un niño que las va a sufrir más y por lo tanto es probable que desarrolle primero ansiedad, luego conductas de evitación, luego problemas de relación, apegos inseguros en el colegio y probablemente trastornos de la conducta. Ingreso a drogas, embarazos temprano no deseados, conductas de agresividad. Pero entonces, todos esos problemas del desarrollo, la conducta del niño, serán el producto no solamente de que es más sensible, sino también de que, siendo sensible, vivió alta violencia. Si una persona similar viviera en un hogar parecido con altas tasas de violencia, alcoholismo, pero no fuera tan sensible, tal vez tendría menos riesgo de tener una vida tan caótica como la que les mencioné. En este caso, la resiliencia a la violencia intrafamiliar o familiar no sería el producto, sería el producto mejor de la insensibilidad a la violencia. No es que la violencia, no es que ellos hayan recuperado más fácilmente de la violencia, sino que simplemente fueron más insensibles a esta violencia y por lo tanto no les hizo tanto daño. En cambio, si esas personas sensibles hubieran crecido en un ambiente seguro y protector, pues no hubieran mostrado alteraciones. Entonces, lo que vemos es que, y algo que es típico en los estudios de adversidad durante la niñez, es que la acumulación de adversidades aumenta el riesgo de problemas vitales. Esto nos dicen, pues todos los estudios sobre adversidades durante la niñez, pobreza, maltrato, conflicto armado, discriminación, segregación, problemas en el colegio, cuando todo eso se va acumulando, es más probable de que tu vida se vuelva caótica, que tengas diferentes problemas de salud física, mental, psicológica, etcétera, ¿no? Pero hay personas que aún con poco riesgo de decir que crecen ambientes bastante protectores y se rompen, presentan problemas, ¿qué pasa con ellas? ¿Sí? Y tenemos el otro extremo que es personas que aún con niveles muy altos de agresividad en su ambiente no tienen problemas. ¿Qué pasa con ellas? Claro, la probabilidad de caer en alguno de estos dos puntos es muy baja, pero existe la probabilidad, ¿sí? personas que se quiebran con baja con bajo riesgo y personas que no se quiebran con algo con alto riesgo. Las personas que se quiebran con bajo riesgo serían personas extremadamente sensibles y que al menor desafío del ambiente se rompieron y no tenían condiciones de protección. Mientras que las personas que no se quebraron aún con alto riesgo lo que vemos es personas insensibles con altísima resistencia, es decir, más resilientes entre comillas, ¿no? Todo esto tiene que ver cómo funcionan con modelos epigenéticos, desde cómo está funcionando la expresión de los genes, cómo se va dando el desarrollo en diferentes momentos de sensibilidad del ambiente, la sensibilidad diferencial va cambiando de momento en momento durante el desarrollo, es diferente la sensibilidad diferencial para ciertos sistemas, por ejemplo, para las recompensas, el temor, el dolor, si tenemos dos meses, tres meses, seis meses, todo eso donde está en estudio y esto va generando diferentes trayectorias de vida. Las trayectorias de vida, cómo vamos respondiendo tanto al estrés como a la resiliencia, cómo vamos volviendo un poco, nos rompemos menos en medio de la adversidad, depende de una gran cantidad de factores, pero también se configuran diferentes trayectores de vida. La trayectoria de vida A serían personas que a pesar de tener una gran cantidad de exposición a adversidades, siguen en una zona de funcionamiento normal, o sea, que ni se quiebre en nada. Estas personas son las que hemos llamado resistentes al estrés, son personas insensibles y resistentes. tendríamos un punto B, que serían personas que en el momento del incremento de los estresores se rompieron y volvieron a un momento, a un funcionamiento adecuado, que lo que vemos es recobro. En estos casos es muy probable que hayan habido programas de intervención adecuados, que eran personas sensibles que se quebraron y que si no hubieran recibido el apoyo y la protección en tiempos adecuados, una abuela, una abuela, un programa de protección de la infancia, psicoterapia, una profesora sensible, es el responsable externo de que se recuperen. Son personas sensibles y que fueron sensibles para mal, pero también para bien. Esa sensibilidad coincidió con una exposición oportuna a un agente protector que los lleva a un funcionamiento óptimo. O si no, hubieran seguido el camino del D. En el camino E y D, principalmente en el D, lo que vemos es que hay una alta sensibilidad que ante estresores tarde o temprano van a llevar a que te rompas sin recuperarte. Y en el camino C, que son casos muy, muy raros, que probablemente también son personas con alta sensibilidad y con apoyos grandes, amigos, vecinos, grupos sociales, y es que, a pesar de la adversidad, tienen un funcionamiento mucho más óptimo que los demás grupos. Estas son las trayectorias hacia la ruptura, la enfermedad mental, física y la resiliencia. ¿Sí? Y es, y es, y bueno, aquí un poco lo que veríamos es que los apoyos sociales facilitarían en algunas personas el recobro y hay personas que aún con esos apoyos sociales, que aún con todo este estrés crónico y que reciben intervenciones como los demás grupos, no logran recuperarse. ¿Sí? Entonces, vemos que es muy diverso cómo cada, cómo diferentes grupos de seres humanos vamos afrontando esto, y esto pues probablemente lo podemos explicar desde la neurociencia afectiva, y en el futuro pues se podrá medir y se podrá hacer un poquito de predicción para agrupar las personas en estos tipos de paquetes para ofrecer intervenciones y ajustes sociales mucho más adecuados, ¿no? Un poco como resumen de todo esto es que podríamos tener cuatro formas de resiliencia en medio de la adversidad, ¿no? Podríamos tener un primer grupo que sería resiliencia por insensibilidad al ambiente, ¿sí? Entonces, personas que no responden para bien ni para mal, ¿sí? Esto puede ser de edad o aprendido, y básicamente pues estas personas tendrían formas de vinculación un poco más desvinculadas, no se vincularían tan fácilmente, ¿no? Tenemos un segundo grupo de resiliencia que sería una resiliencia por sensibilidad al ambiente, pero con un ambiente protector, ¿sí? Entonces, son personas, son niños, personas que fueron bastante sensibles a sus padres o a las personas que los cuidaban y aprendieron de ellos a sobreponerse a la adversidad. Entonces, fueron personas que desarrollaron recursos y estrategias de afrontamiento de forma temprana, ¿sí? Y esto puede dar lugar a dos posibilidades, a que se aprenda esta resiliencia con poca exposición, o sea, con ambientes protectores, o que se aprenda esta resiliencia con, en medio de la exposición a ciertos estresores. Esto lo hemos visto en algunas investigaciones y es que cuando vemos los efectos de la adversidad, vemos que muy poca adversidad en algunas personas también les hace daño porque no permite que aprendan a afrontar el mundo y más adelante cuando lleguen los estresores más tardío en la adolescencia, en la adultez, los desafíos, entonces son personas que se rompen con mayor facilidad, ¿sí? Tenemos el tercer grupo que es que no hay resiliencia y esto es porque hubo, bueno, lo que les decía, personas que eran sensibles y el ambiente era sobreprotector y pues como no se inoculó el estrés, pues no hay estrategias de afrontamiento y tenemos un último grupo de personas que tendríamos que no hay resiliencia porque están, son sensibles, están en un ambiente tóxico y eso pues hace que se rompan fácilmente, ¿no? Entonces que comiencen a sufrir de sobrecarga alostática, ¿no? Entonces tenemos resiliencia por insensibilidad, resiliencia por sensibilidad al ambiente, no resiliencia por sensibilidad en ambiente sobreprotector sin preparación, sin desarrollo de competencias emocionales y por último no resiliencia por sensibilidad en ambiente tóxico, ¿sí? En ambiente demasiado adverso. Bueno, algo interesante de los modelos más recientes de incluso sobre resiliencia y la neurología de la resiliencia es que parte de lo que han vivido los progenitores y las generaciones anteriores afecta a las generaciones futuras. Entonces, también como nuestros padres, principalmente nuestra madre, ha sufrido de estrés y ha tenido la oportunidad o no de recuperarse de ese estrés, se va transmitiendo a sus generaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto de la adversidad puede generar una matriz de vulnerabilidad a nivel epigenético, dado que se marcan los óvulos y los espermatozoides de los padres, generando que ya estos genes tiendan a formar un cuerpo con ciertas características estructurales y fisiológicas, pero también lo que viven las madres a nivel prenatal, en nacimiento y en la infancia, puede aumentar o no el riesgo de desarrollar trastornos relacionados a una desorganización en la respuesta del estrés. Sí, bueno, estos son los modelos que hemos desarrollado en nuestras más recientes publicaciones sobre el efecto de las adversidades, como la exposición a estresores crónicos durante el desarrollo va llevando a los cambios en los procesos del neurodesarrollo, a estos, al crecimiento de las dendritas, de los axones, la sinatogénesis, la poda, la amenización, y cómo esto va siendo causado por la exposición a cortisol, a inflamación, alteración de la microbiota, dependiendo de la sensibilidad diferencial, vamos teniendo las diferentes trayectorias del desarrollo. Y, bueno, en últimas, cómo estamos respondiendo en todo esto depende de factores psicológicos, de cómo funciona nuestro sistema nervioso, de cómo está funcionando nuestro sistema hormonal, de cómo es la respuesta en el sistema inmune. Entonces, una persona resiliente es una persona que a nivel psicológico puede ser usado tanto para evaluar como para intervenir. Entonces, es una persona que pueda responder y regular de mejor forma el estrés y las situaciones desafiantes. por lo general es una persona que suele tener mejores competencias emocionales y de afrontamiento, que tiene un mejor tono en el sistema de las catecolaminas, de la serotonina, balance de glutamato, ocitocina, endocannabinoides, está mucho más tonificado, donde hormonas como el cortisol, la testosterona, los estrógenos también están más reguladas, donde hay baja inflamación o hay antiinflamación mejor, y tiene unos intestinos con bacterias saludables mucho más robustos. Por eso, cualquier intervención dirigida a favorecer la resiliencia en términos de mejor control del estrés, en términos de mejor de mejores estrategias de afrontamiento y recuperación mucho más rápida de las situaciones expresantes, pues deberá incluir, por un lado, eh, estimulación del nervio vago es algo que nosotros hemos venido trabajando muchísimo en los últimos dos, tres años, y esto gracias a una gran cantidad de publicaciones que han venido surgiendo durante los últimos años, como damos cuenta acá, sobre estimulación del nervio vago, que es cómo el nervio vago puede favorecer la salud. entonces, el nervio vago, principalmente ventral, está relacionado principalmente con sensaciones de mejor interocepción, mejor percepción de tu cuerpo, con poder también controlar de mejor forma la desactivación del estrés, la reducción de la tasa cardíaca, con antiinflamación, con, y podemos estimular el nervio vago en diferentes puntos, ¿no? Uno de los, de, 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 en las últimas talleres, y más que he hecho en los últimos meses, me he centrado bastante en la estimulación de auricular del nervio vago, esto se puede estimular eléctricamente con estimuladores vagales como, como estos, donde se introduce un electrodo, prácticos como estos, se introduce un electrodo en, en esta parte de la fimbria de la oreja y, y comienza a, y da unos pequeños pulsos de corriente continua, ¿sí? Pero también lo podemos hacer con un sopo, con un copito, con un palillo de algodón, podemos estimular directamente acá, y esto podemos hacerlo con frío, podemos hacerlo con geles fríos, con geles esfoliados, levantes, con, haciendo presión, haciendo masajes, también, es muy importante estimular las vías vagales a nivel del cuello, a nivel del toraz, para estimular las vías vagales del toraz, pues, hay diferentes prácticas que les recomiendo de los pranayamas del yoga, respiraciones lentas, profundas, conscientes, haciendo énfasis en cada fase, tratar siempre de respirar por la nariz, ¿sí? es muy importante, estimulaciones del cuello, para estimular el cuello podemos hacer masajes del nervio vago que parte acá, detrás de la oreja, bajando, podemos hacer los dos lados, ¿sí? con compresas frías, con estimuladores eléctricos vagales también, cantando, tarareando, haciendo gárgaras, que también lo pueden hacer con sus hijos, mascotas, parejas, etcétera, haciendo mantras, la importancia que tiene, además de la estimulación del nervio vago, el controlar nuestro ciclo circadiano, mejorando la calidad del sueño, ¿sí? es fundamental la calidad del sueño para tener mejores habilidades, para responder a los estresores, dotando nuestro cuerpo con bacterias saludables, recuerden que las bacterias que están en los intestinos controlan gran parte de lo que pasa con las neuronas, ¿sí? casi como en la serie de las sofás, y esto pues puede llevar a que si tenemos bacterias poco saludables van a hackear nuestro cerebro para sentirnos mal, si tenemos bacterias saludables van a hackear nuestro cerebro para que nos sintamos, bien, ¿sí? Entonces, llenarnos de bacterias saludables con una nutrición más rica en probióticos, prebióticos, comidas fermentadas, granos, cereales, y controlar, bajarle la frecuencia a las carnes rojas, a las comidas con alta cantidad con alta cantidad de grasas procesadas y saturadas, a los azúcares, a los aditivos, a los purgantes, a los antibióticos, ¿sí? laxantes, y bueno, acá son diferentes estrategias, pueden favorecer también, por ejemplo, nuestra nutrición con algunos alimentos, pueden detener acá está el video, tomar una una imagen sobre algunos alimentos que favorecen el funcionamiento de los sistemas colinérgicos para el nervio vago y para el sistema inmune, glutamato, que es muy importante para controlar la activación y la desactivación del cerebro, dopamina para el sistema de recompensa, serotonina, ¿sí? como para dotarnos de frenos y regular también el ritmo circadiano, la GABA que nos permite también relajarnos un poquito, ¿no? Algo muy importante para sentirnos bien, para bajar el estrés y sentirnos que somos, estamos más empoderados y controlamos mejor el mundo y nosotros es el consumo de endocannabinoides, los endocannabinoides no están solamente en el cannabis, también podemos encontrarlos en flores de la equinacea, en granos de girasol, en el cacao, en la zanahoria, en la pimienta negra, ¿sí? en las trufas negras, hacer actividad física, les recomiendo muchísimo el tai chi, trabajar en percibir que tenemos control del mundo y cómo lo hacemos, pues teniendo pequeños desafíos que podamos cumplir, una vez que tú te pones una meta que es realista y la cual la puedes cumplir, entonces te das una gratificación y eso te permite sentir que tu vida vale la pena vivirle, que estás teniendo éxito en tu vida, ¿no? no nos pongamos desafíos a largo plazo realizables como un gran viaje, un carro súper lujoso, una gran cirugía, cosas por el estilo, esto no nos da la satisfacción y el control suficiente porque tenemos que hacer demasiado esfuerzo por dos, tres días por algo que no es tan gratificante, lo mejor es pequeñas metas, metas realizables a corto plazo, es decir, cuando hablo de corto plazo son minutos, entonces en una hora, en una hora y media espero terminar este trabajo, enviar este informe, hacer esto o escribir tantas páginas, ¿sí? o y una vez lo realices te das una pequeña recompensa, un dulce, chocolate, ¿sí? pues balanceando tu dieta, una llamada, un tiempo de ocio, bueno, eso te permite sentir que controlas tu vida y no que la vida te controla a ti, las pequeñas gratificaciones, ¿sí? y rodearnos de personas que nos reconozcan, que nos quieran, que nos acompañen y que estén ahí para ayudarnos a llevar la vida adelante y no solamente eso, sino hacer acciones diarias que beneficien a otras personas también nos comienza a dar una sensación de propósito y bienestar, ¿sí? en últimas, todo esto se configura en tonificar el sistema de búsqueda para hacer sentirnos mucho más empoderados con mejor control, optimismo y seguridad, ¿sí? ya sea a nivel bioquímico o haciendo cosas como las recompensas a corto plazo, controlando el sueño, ¿sí? controlando lo que hacemos, regular mejor la respuesta de estrés, ¿sí? realizando ejercicio de desactivación de entrenamiento y tonificación del sistema vagal del parasimpático ventral y mejorando también el sistema serotoninérgico, ¿sí? que permita frenar esos brotes de ansiedad y activación dando una menor activación adrenérgica, fortaleciendo y tonificando el sistema del cuidado, entonces también a través de el apoyo social, la compasión, la empatía, el altruismo, la ayuda, el cariño, las sonrisas, las caricias, los abrazos, el reír con otras personas y desactivando un poquito el sistema de dolor, ¿sí? entonces sintiéndonos acompañados, dándole compañía a otras personas, fortaleciendo la conexión social y resaltando lo bueno que tenemos en nuestra vida diaria, bueno, entonces, bueno, esto era como lo que les pedí a contar, sobre esta charla que dictamos hace algún tiempo, espero que les dé herramientas para su trabajo, para sus vidas diarias, muchas gracias por estar acá y de nuevo que tengan un muy buen fin de año y un inicio de un 24 lleno de satisfacción, abrazos, compañía y buenas experiencias. Hasta pronto, chao.